Acá disfrutan todos los espacios públicos, las plazas, las avenidas, los bares, es una ciudad que respira. Entonces, ¿cómo no les íbamos a mostrar la noche de Barcelona? Voy a experimentar irme de tapas y cañas y ver qué es lo que nos depara esta aventura. Venía caminando por Avenida Moncada, una de las más importantes de Barcelona, y me encuentro con Palau del Mace, este lugar que es un palacio que data de 1600 y tanto, del siglo XVII, y este grupo maravilloso de músicos, una bailarina de flamenco, y quiero saber cómo funciona esto. Y bueno, un espectáculo de una hora, de flamenco, puro, y aquí todo el grupo, pues a darlo todo, todos los días. ¿Cómo sientes tú que los turistas reciben la performa de ustedes? El turista acoge el flamenco, como no lo acoge los españoles. Mira, ¿sientes que en España falta darle mayor importancia a esta música en particular? Muchísimas, muchísimas, sí, 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 totalmente. Oye, voy a pasar ahora a disfrutar de su música, de su baile, del flamenco, así que gracias por estar en nuestro programa. Y, claro, de hecho los tengo que ya soltar porque son las 21.29 y las 21.30 en la función. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya sorpresita que me llevé, traté de hacer lo que pude, pero voy a ir a descubrir más de la noche de Barcelona por algunas tapas y algunas cañas, ahí sí voy a andar bien.